Una mujer bien capacitada tiene la habilidad de hacer 6 actividades más que un hombre. Mi nombre es Nathalie Primitiva Fernández y mi empresa se llama Lubricentro J.I.E. Una mujer al frente de una empresa siempre tendrá resultados positivos. Me animé por necesidad, sí la verdad tuve mucho miedo, tenía miedo de fracasar, de no tener ningún apoyo de nadie. Las personas que vienen recién y por primera vez a mi Lubricentro, cuando yo agarro las llaves y empiezo a hacer el cambio, me dicen, ¿Usted lo va a hacer? Sí, le digo. Y la gente se sorprende, nunca me había dicho una mujer el cambio de aceite. No, pero no se preocupe, yo lo voy a hacer bien, les digo. Siempre le pongo muchas ganas, digo, ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo si no es tan difícil? ACAP, capacitando y apoyando a mujeres con ganas de triunfar. Sí, me llegué a capacitar, pasé cursos de administración, recomiendo a las personas que se capaciten, que vayan, que es muy beneficioso para uno, aprende más, lo recomiendo. Si quieres ser parte de la familia de ACAP, comunícate al 768-555-62. ACAP, calidad, innovación en enseñanza.